Es muy importante que nuestra comunidad pueda participar activamente en la siguiente etapa que viene del proceso de acreditación institucional. Ya hemos enviado el informe a la Comisión Nacional de Acreditación, ese informe ha sido recibido conforme, se ha pedido información adicional, ya está definida la Comisión de Pares de Osvaladores que va a venir. Se están organizando claustros para el proceso de acreditación, que consiste principalmente en informar a la comunidad el estado de situación de la acreditación de la Universidad del Bio Bio, en qué etapa estamos, qué es lo que viene, en qué quedó nuestro informe de autoevaluación. Instancia en la cual también se va a entregar un libro resumen del informe de autoevaluación institucional que se depositó el 31 de enero en la Comisión Nacional de Acreditación. Entrar en un plan de mejoramiento necesita el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Y ese plan de mejoramiento tiene que salir haciéndose cargo de las debilidades que hoy día presentamos. Y esas debilidades deben ser transparentes, esas debilidades civiles sabemos, tenemos que compartirlas, y ese compartirlas viene primero de la lectura del informe de autoevaluación y segundo de la participación en estos claustros. Es el momento en que realmente sabemos quiénes somos y quiénes queremos ser y cuál es el camino para poder seguir adelante. Dejo cordialmente invitados a todos los académicos, administrativos y estudiantes. Y a la vez invitar a las restantes facultades, a todos los académicos, administrativos y las otras facultades a que también asistan a los claustros. Porque una forma de conocernos es una forma de ver dónde estamos y es una forma de saber cómo podemos mejorar. Recuerden que los padres evaluadores nos van a preguntar qué conocimiento tenemos sobre el informe, aspectos que están vinculados a fortalezas y debilidades de nuestra universidad. Y la única manera de responder adecuadamente es trabajando con ese material, con esos informes y asistiendo a los claustros que van a ser convocados a través de nuestras facultades.